Dos hermanos fueron asesinados a bala la mañana del domingo 31 de marzo en el tramo vial San Alberto La Mata, zona rural del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de Jeffrey Andrés Sanabria y Omar Sanabria Rosales, quienes se dirigían hacia el interior del país, donde laboraban en el sector de la construcción cuando fueron asesinados por resistirse a un atraco. Un nuevo hecho violento se registró la noche de este sábado 30 de marzo, en la vía que conecta el municipio de San Alberto con Aguachica, a sur del Cesar. Como Jeffrey Andrés Sanabria y Omar Sanabria Rosales, fueron identificadas las dos personas asesinadas cerca al conregimiento de Noream, jurisdicción del municipio de Aguachica. Los hermanos Sanabria Rosales se dirigían desde el municipio de Córdoba Bolívar hacia el interior del país, donde laboraban en el sector de la construcción cuando por robarlos fueron asesinados. De acuerdo a la información oficial, las víctimas fueron halladas a un costado de la carretera por moradores de la zona, quienes dieron aviso a la policía y de inmediato al sitio arribó el CTI de la Fiscalía, quienes realizaron los actos urgentes para establecer los móviles autores del doble crimen. Cabe mencionar que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses de Aguachica para la necropsia de rigor. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Gracias.